regresamos con otro nuevo vídeo aquí tenemos el galaxy samsung s5 active aparentemente el puerto de carga no está sirviendo le vamos a reemplazar nuevas baterías le hicimos test y de todas maneras le hemos cambiado diferentes le hemos puesto diferente toma corrientes y de todas formas está igual miramos que el puerto de carga está medio quebrado adentro entonces vamos a reemplazarlo mi hermana erica va a hacer este proyecto es erica organista lo voy a dejar en su facebook a un link con enlace aquí abajo para que ustedes puedan añadirle de amigas y le preguntas ok vamos acompáñenme a hacer este procedimiento juntos también le voy a dejar el enlace de los links de los del puerto de carga de la de las herramientas que vamos a que vamos a usar yo uso personalmente amazon o ebay esas son mis plataformas que yo me gusta comprar aquí en eeuu es rápido es seguro no pierdes tu dinero entonces vamos a empezar este proyecto juntos calentamos primero en la pantalla en una plancha caliente ok plancha caliente o pistola caliente pistola de de pelo para secar eso lo que usábamos nosotros al inicio obviamente no no miras aquí la plancha pero es la que usamos la tenemos a un lado separada pero lo usamos y la ponemos como a 100 grados y cada 30 segundos la estamos quitando la la pantalla para que no se queme porque si la dejas bastante tiempo la pantalla en la plancha o le pones bastante calor la pantalla va a cambiar de color rosa color amarillo con manchas negras tal vez y a la persona al dueño tal vez no le vaya a gustar esto verdad entonces hay que tratarla de hacer lo más seguro que se pueda sin quebrar la procura de no quebrar esta pantalla ya que es muy cara y se la vas a hacer a alguien más no es conveniente tú gastar más dinero de lo que vayas tú a ganar ok entonces le metemos aquí uñas de guitarra le metemos tarjetas de negocio alrededor y le damos con mucho cuidado alrededor la seguimos calentando a veces tú no vas a ver este proceso pero si se va a calentar ya que este vídeo fue recortado fue este para el propósito de que no hubiera a veces mucho ruido estamos atendiendo más clientes y haciendo este trabajo también al mismo tiempo verdad ok entonces como te digo añade a mi hermana o añadenosa también para que mires los vídeos que casi todos los estamos poniendo es organista tec y me da mi media social la voy a dejar aquí abajo también para que me añadan y seguimos trabajando recuerda que este proceso es un poco difícil a veces tenemos otras máquinas para sacar esta pantalla también es un proceso diferente a va a ser otro vídeo diferente que vamos a hacer pero ahorita lo vamos a dejar así ok lo vamos a hacer de esta forma no basta tener que invertir mucho dinero y en sacar la pantalla en herramientas hay herramientas que cuestan desde 500 dólares para arriba que nosotros las tenemos también que no la vamos a usar para propósito de nomás enseñar de esta forma la más básica ok que la puedes hacer en tu propia casa todo lo que hagas va a ser bajo tu propio riesgo que aquí tenemos la pantalla liberada solamente la desconectamos y la conectamos otra vez para calarla que no la dañemos o cuando lo dañamos aquí la dejamos que se prenda que se encienda la calamos para ver que no haya ninguna mancha y la pagamos una vez sabiendo que todo va a servir la desconectamos y le quitamos todos los tornillos no voy a pasar el proceso de quitarle todos los tornillos ya que quitarle los tornillos a un teléfono es súper fácil así como estás mirando ahí solamente continuamos a sacar de los tornillos aquí también le estamos limpiando un poquito a la pantalla le dejamos a un lado la pantalla y aquí sacamos el último tornillo ya tenemos aquí la vamos a desapartar esta placa que guarda la tarjeta madre de la placa solamente de arriba entonces aquí miramos cómo está el puerto de carga es va a estar aquí abajo en medio de estos de este de esta carcasa ok entonces tenemos que abrir y tenemos que sacar también la tarjeta madre esa es la tarjeta madresa esto verde que mira aquí entonces la sacamos a un lado y todavía el puerto de carga está más adentro que es un puerto de carga grande lo vamos a hacer más sencillo para que tú lo puedas comprar o cualquier proyecto de estos proyectos tú lo puedes hacer ya que no es no necesitas soldadura no necesitas nada más que ordenar la pura pantalla ir a ebay a ordenar perdón la puro puerto de carga te llega el puerto de carga lo pones le quita la la pantalla y haces este mismo proceso todavía te tenemos aquí lo dividimos las dos carcasas que se miras ahí la tapadera viene cubierto aquí el puerto de carga ahorita lo vas a mirar es es como una le dicen tarjeta hija o la tarjeta hija daughter board le dicen a que es una pequeña tarjeta verde que ahorita vamos a sacar que ahorita vas a mirar aquí vienen otros tornillos que vamos a sacar ahorita mismo aquí con mucho cuidado sigamos trabajando y sigamos removiendo esto si te tienes algunos comentarios puedes hacerlo aquí abajo si tienes sugestiones tienes algunos tips los puedes los puedes dejar aquí abajo siéntete libre de darle like o darle un dedito para abajo también ok recuerda que este teléfono está está o fue hecho por mi hermana erica es un samsung galaxy s5 active muy diferente que los samsung galaxy s5 normales estamos descubriendo ya la parte del puerto de carga y aquí lo sigamos sacando que trae un poco de pegamento entonces podrás calentarlo podrás removerlo para no dañar nada recuerda que esto para mí ya va a ser basura para nosotros entonces porque ya compramos el otro de otra forma podemos resoldar ese no vamos a ir más complicado porque lo queremos hacer rápido lo hemos hecho lo hemos hecho la soldadura no lo vamos a hacer en este lo queremos gastar menos tiempo ya que tenemos aquí el puerto de carga ya lo sacamos es la pequeña tarjeta que te había mencionado este es el puerto de carga viejo el que está destrozado le vamos a pasar todas las centenas de servicio del puerto de carga viejo al puerto de carga nuevo recuerda que cada puerto de carga depende de qué compañía es el teléfono si también va a ser el puerto de carga tienes que buscarlo de acuerdo a qué compañía tienes AT&T, SPRINT, CECDMA o GSM son diferentes puertos de carga muchas veces ok entonces aquí para que tengas un un pequeño tip aquí le estamos acomodando solamente el puerto de carga aquí en la parte de abajo de la carcasa lo limpiamos un poquito y recuerda que puedes comprar todas las partes aquí en amazon o en ebay te voy a dejar los enlaces para que solamente tú vayas hagas un click lo compras y te llegue a tu casa si te sientes capaz solamente de hacerlo si piensas que no vas a poder hacer esto más seguro que lo vayas a romper entonces te recomiendo que lo lleves a alguien tal vez te puede a dar un descuento si tú le llevas esta parte ok depende hay muchos lugares que dan descuento algunos otros no dan descuentos aunque tú lleves la parte llama a tu lugar de servicio técnico primero antes de que gastes dinero mira si te va a convenir aquí ya con conectamos la tarjeta madre acomodamos la tarjeta madre al chasis de en medio lo aseguramos miramos que esté todo a nivelado estamos conectando solamente las conexiones de las entenas de servicio las fijamos muy bien para que no se muevan no se desconecten y después no vaya a haber servicio ya todo se mira a nivelado entonces le ponemos la parte de arriba la tapadera o el chasis de arriba donde va sentada la pantalla aquí lo a nivelamos de esta forma se quedó después de que tengamos todo esto ensamblado le ponemos todos los tornillos para atrás obviamente hay que calar el teléfono si va a prender antes de tapar el teléfono y sellarlo le vamos a poner aquí todos los tornillos también para que no se vaya a salir hay personas que se les olvida los tornillos tapan todo le ponen a la pantalla y los tornillos todos están afuera entonces procura de que no te pase esto vamos a calar la pantalla no más rápidamente para ver si perdón el puerto de carga rápidamente si está cargando una vez que miremos señal de que está cargando quiere decir que va a subir entonces si te gusta este video compártelo con tus amigos ellos tal vez le pueden sacar ventaja a esto recuerda que este proceso que nosotros estamos haciendo es el proceso uno de los procesos más fáciles si lo haces correctamente si lo haces correctamente si hiciste el tuyo y haces otros dos tres correctamente estos son los procesos más difíciles si lo haces correctamente puedas y tengas chance tal vez de hacer esto para para negocio para emplearte a ti mismo para emplear a mucha gente nosotros tenemos cinco lugares aquí en el estado de Washington donde reparamos teléfonos cinco lugares donde reparamos este tipo de aparatos tipos de iphones también en otras cosas más complicadas hacemos pantallas reconstruidas soldadura micro soldadura tenemos otro canal es Easy Fix Smartphone Repair ese canal es solamente de micro soldadura es Easy Fix Smartphone Repair EZ Fix ok ahí van a poder ver más videos tenemos cinco lugares entonces si lo aprendes bien vas a lograr hacer más dinero muy bien pero antes que nada tienes que aprender todos los trucos todos los pequeños detalles de cada cosa de esta forma nosotros pegamos el teléfono a la pantalla no tiene que ser pegamento el pegamento original o el pegamento que viene verdad pre recortado nosotros no tenemos entonces no lo tenemos aquí a la mano entonces vamos a usar este que simplemente encontramos diferente este es bueno también aquí te voy a dejar los enlaces de este tipo de pegamento si miras lo estamos poniendo solamente al azar verdad solamente para que no se caiga la pantalla lo conectamos la pantalla ahí la chequeamos otra vez estamos aquí seguros que todo está funcionando le pusimos los botones de de abajo los botones de casa ahí a su lugar los aseguramos le ponemos la batería y en estas alturas estamos seguros que todo va a servir entonces tenemos el Samsung Galaxy Active puerto de carga de esta forma se reemplaza suscríbanse a nuestro canal es Organista Tech síganos en nuestra media social sigan a mi hermana es Erika Organista aquí abajo le voy a dejar los enlaces también de todas las partes que compramos o de las de las herramientas que nosotros compramos y tenemos ok siempre trata de comprarlo más barato para que ya cuando seas un experto puedas comprarlo caro obviamente con el dinero que vas a hacer y de esta forma se mira el Samsung Galaxy S5 Active de esta forma se reemplaza la pantalla muchas gracias por sintonizarnos este es Organista Tech de esta forma quedó nos miramos hasta el próximo video recuerda compartirle dale like y suscríbete a nuestro canal para más videos vas a poder mirar videos ilimitados sin suscribirte ni pagar ningún centavo ok nos miramos hasta el próximo